Un automovilista engañó a un cambista y le llevó 300 mil pesos argentinos. Estamos de nuevo con Cristian Jiménez, nuestro corresponsal en el departamento de Itapúa. Esto sucedió en una avenida muy conocida de la ciudad de Encarnación. Cristian, contanos. Asimismo, Menji, últimamente los cambistas han sido blancos fácil de delincuentes, pero en esta ocasión podemos decir que una persona, un avivado en este caso, utilizó un método para alzarse al menos con 300 mil pesos argentinos. Esto ocurría el día de ayer cerca de las 15 horas en horas de la tarde sobre esta concurrida avenida, la avenida San Roque González de Santa Cruz, en donde han apostado una importante cantidad de trabajadores de cambista. En este caso, este hombre a bordo de su vehículo, la marca Mercedes Benz, color champán, llegaba junto a este trabajador. Le solicitó la suma de 300 mil pesos argentinos, por lo que el cambista accedió, le entregó esa suma, pero posteriormente el solicitante no entregó nada a cambio, aceleró la marcha de su vehículo y se dio a la fuga. Rápidamente el afectado comunicó sobre el hecho punible a los agentes policiales de la Comisaría Segunda y mediante las cámaras de seguridad de un local comercial se observa claramente al vehículo en cuestión y así también lo que sucedía en ese momento, por lo que iniciaron una investigación exhaustiva por toda la zona y finalmente ya alrededor de las 23 horas lograron hallar el vehículo en el barrio Quiteria, aquí en la ciudad de Encarnación, y por supuesto también a prender al sujeto, al sindicado, quien cometió este hecho de robo. Desafortunadamente hasta el momento no se tiene novedad ni prácticamente ni un centavo con relación al dinero desaparecido, pero sí, el hombre ya quedó detenido. La víctima en este caso sería Ramón Cardoso Peña, de 23 años de edad, y aparentemente ya estaría llegando a un arreglo amistoso con los familiares del hoy detenido. Pero más detalles justamente nos explica el suboficial Arturo Ábalos de la Comisaría Segunda aquí de Encarnación, Menchi. Lo escuchamos. Esta que estaba realizando cambio de moneda extranjera y sobre la avenida San Roque González de Santa Cruz, instante que llega junto a él un supuesto cliente a bordo de un vehículo de la marca Mercedes Benz, color beige, solicitando pesos, la suma de 300 mil pesos argentinos. Luego este campita le entregó los 300 mil pesos, mientras que esperaba su dinero, este señor aceleró y huyó del lugar, llevándose el dinero. Usó un vehículo de otro señor para... y el dueño del vehículo lo llamó y él mismo tampoco le atendía la llamada. Ya cuando le encontraron personal de la Comisaría Quinta, lograron ubicar el vehículo como hacía el sindicado. Bueno, ¿quién sería esta persona? Sí. ¿Pose antecedentes? No, no posee ningún antecedente. Se trata de Freddy Ramón Bogao Amarilla, paraguayo de 31 años de edad, en este momento detenido acá en la Comisaría.